¿Qué es el proyecto de la democracia? La constitución provincial, a evitar la perpetuación en los cargos, la constitución impide al actual gobernador su reelección, pero para eso hay que hacerlo valer en los votos ahora. Y en definitiva, esa es nuestra propuesta. Me acompaña el doctor Oscar Villalba, me acompaña el presidente del partido intransigente, Tomás Ortiz, en tercer lugar la delegada de Migraciones de la Nación, Ericka Davil, gente de mucha experiencia como Yuti Aguilera, alguien que fue ministro en gestiones anteriores. Es una lista muy compensada que lo que está procurando es hacer un aporte para un proceso de transformación en la provincia. ¿El quintalismo es más lejos del oficialismo? Nosotros directamente no estamos en el oficialismo, estamos promoviendo un proyecto nuevo y que este ciclo de poder en la provincia finalice en el año 2015 y otros hombres y otras mujeres puedan gobernar la provincia y los municipios. Creemos que es necesario, como te decía al comienzo, abrir otra etapa. Y por supuesto, en eso tenemos coincidencia con el sector de Quintela y con otros sectores más de la vida política de la provincia.